Tener un título de propiedad en las actuales circunstancias que vive el mundo es un gran beneficio, pues sirve como aval para obtener créditos en los bancos y así poder reflotar la economía de nuestros agricultores. Por ello, la Dirección Regional de Agricultura Junín ha redoblado esfuerzos para la entrega de estos títulos de predios rurales individuales, especialmente en nuestra selva central. En diciembre del año pasado se entregaron mil títulos y en breve se entregarán mil títulos más. Un título de propiedad brinda seguridad jurídica a los agricultores y la posibilidad de heredar a sus siguientes generaciones. Les brinda tranquilidad para realizar sus labores agrícolas y ganaderas. A un aproximado de 200 kilómetros de Huancayo, en el corazón de la selva central, se encuentra el distrito de Perené, conocida como la ciudad de las Tres Mesetas, en la provincia de Chanchamayo, región Junín. En esta oportunidad llegamos a la localidad de Los Ángeles de Ubiriqui, donde se viene desarrollando parte de este trabajo. En este territorio, capital de la Nación Asháninka, las Brigadas Agrarias de la Dirección Regional de Agricultura Junín, vienen realizando el levantamiento catastral para el proceso de titulación de predios rurales individuales. Ello en tres unidades territoriales del distrito de Perené, Santa Rosa, Camonashar y Pampasángaro, Perené 1 y Perené 2. Entre los sectores beneficiarios tenemos a Nueva Generación, Cocharcas, Villasol, Sotani, Barrio Yungor, Andahuaylas, Los Ángeles de Ubiriqui y 10 centros poblados más. Estamos haciendo la inspección del trabajo que viene realizando el equipo técnico, justamente para que se esté llevando de la mejor forma, y obviamente las autoridades también locales que están acompañando el trabajo que está haciendo el equipo técnico, como también los propios beneficiarios de esta zona de Perené. Esta actividad beneficiará a 900 familias, quienes a pesar de los riesgos que afrontan por la COVID-19, continúan trabajando para producir alimentos en sus amplios campos de cultivos, tal como podemos apreciar. Aquí hay productos diversos, como café, palta, naranja, piña, entre otros. Los pobladores se sienten muy entusiasmados por este proceso y participan activamente. Acá cultivo, reforestación, café, cítricos. Gracias más bien para nosotros poder contar así con una titulación. También aprovechar por vía legal nuestros recursos de la producción. Es beneficioso más que nada para estar bien regularizado en la documentación y aprovechar de repente hacer algún préstamo, un apoyo por vía legal. Desde tempranas horas, las brigadas agrarias se desplazan diariamente a los campos de producción en sus respectivas motocicletas, donde los beneficiarios esperan a los técnicos. Para este trabajo están presentes el posesionario, los colindantes y una autoridad local que da fe de lo declarado por los hombres del campo. Se está realizando el acompañamiento a dos agricultores de aquí, de la zona de la jurisdicción de Los Ángeles y Virgen y a la vez también al profesional que está en la parte de titulación de tierras, con la finalidad pues que sea algo veraz y consecuente en este tema, y dando el agradecimiento también en este proyecto de importancia. Actualmente, la brigada agraria culminó con el lideramiento de predios rurales en la unidad territorial de Santa Rosa de Camonashari, Pampa a Sángaro. Estamos acá conjuntamente con todo el equipo trabajando en estas tres unidades territoriales que son Perené, Perené II y Santa Rosa de Camonashari, Pampa a Sángaro. Ya se vienen avanzando los dos trabajos de titulación. Mientras que en el resto de los sectores, vienen trabajando en el lideramiento de predios, la verificación de la explotación económica y el empadronamiento de predios, ello para el levantamiento catastral. El director regional de Agricultura Junín, ingeniero Ulises Panés Beraún, realizó personalmente la supervisión del trabajo de las brigadas agrarias, que viene realizando la intervención en dichos sectores. Efectivamente, estamos aquí en Los Ángeles de Ubiriqui, supervisando el trabajo de las brigadas agrarias, que se han constituido aquí en estos sectores para continuar el proceso de saneamiento físico-legal de predios rurales. Bueno, pues estamos bastante satisfechos por el trabajo que realizan las brigadas agrarias y también el compromiso, el involucramiento de los agricultores. Y bueno, vamos avanzando por disposición del gobernador regional, cerrando brechas en la titulación de predios rurales en el departamento de Junín. Las brigadas agrarias que trabajan en el proceso de titulación no se han detenido pese a la emergencia sanitaria, esto cumpliendo los protocolos sanitarios respectivos. En breve, se entregarán mil títulos más a nuestros agricultores. Y en octubre, estarán listos los títulos de los predios que se trabajan hoy. Con ello, nuestros hombres del campo podrán tener una alternativa para reactivar su alicaída economía afectada por la pandemia mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!